¿Qué pasa después de una movilización histórica como la del 8 de marzo? ¿Qué pasa después que se hace al día siguiente? Y nosotras lo tenemos claro, nosotras queremos legislar y queremos poner propuestas concretas encima de la mesa para que España sea ya desde hoy un país en el que las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho. Gracias.